Volvemos con Tauro Magia Volvemos con Tauro Magia Domingo está Ángel Lizama que es de Mérida, Yucatán Javier Castro del DF José Sáenz de San Luis Potosí José Granados de Mérida Y un becerrista que es Arturo Gilio, hijo de un matador también Gentiles aficionados de Tauro Magia Nos encontramos con el grupo de novilleros Una parte de ellos que van a participar en el certamen internacional de la Feria Yucatán 2015, allá en el lienzo charro de Ishmaquil Unas instalaciones que día a día están tomando una relevante importancia en el capítulo de novilleros de nuestro país Y en orden, vamos a platicar con ellos, en orden de aparición durante esta feria el viernes 13 Se abre el certamen internacional de novilladas Después al día siguiente, sábado 14, estará la segunda y se cierra el ciclo el domingo 15 Bien, el viernes 13 habrá un mano a mano entre el torero de la tierra, André Lagraver, el galo Con un torero español, Murciano él, que viene a presentarse en México en esta feria y que se llama Diego Carretero con un encierro de San Salvador De manera que nos encontramos aquí con André Lagraver, el galo que vuelve a su tierra después de una campaña importante en algunas plazas de la máxima categoría en la República Mexicana André, buenas noches Buenas noches, don Antonio, pues muchas gracias Muy contento de poder volver a la feria de Ishmaquil Bueno, a mi tierra después de un año Ya va a ser el tercer año consecutivo que gracias a Dios ha triunfado ahí Y bueno, con la ilusión a plena para que sea un gran certamen y que todos podamos ser los triunfadores Bueno, pero pensando en mí, espero que sea una gran tarde donde yo pueda disfrutar ¿Cómo está el encierro de San Salvador para ese viernes 13 a las 8 de la noche? Recuerden, entrada gratis Bueno, el encierro está muy bien presentado, ¿no? Para lo que siempre se ha llevado a la feria de Ishmaquil Yo creo que un tanto más de lo que siempre se ha acostumbrado a llevar, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Para que haya seriedad siempre Siempre en toda plaza donde haya donde hayan festejos, ¿no? Y la ganadería de San Salvador que ha hecho un gran papel en todas las novilladas que ha llevado a la feria de Ishmaquil donde gracias a Dios han prestado los novillos y hemos triunfado los toreros Pues te deseamos muchísima suerte y ya estaremos en el lienzo charro de las instalaciones de la feria de Yucatán 2015 en Ishmaquil el viernes 13 Y el sábado 14 en el mismo lienzo charro Un lienzo muy cómodo para ustedes, gentiles aficionados Lleguen temprano Habrá un mano a mano Un mano a mano muy esperado porque sucede un debut de un torero local Vamos a hablar en orden de aparición en la tarde porque tenemos a los dos Un torero de dinastía, Curro Durán, novillero de Utrera Allá muy cerca de Sevilla, en esa Andalucía maravillosa y tan entrañable Hijo de un importantísimo, importantísimo matador de toros del mismo nombre, el maestro Curro Durán Que hace su presentación en América a través de, en México a través del festejo de este sábado en Ishmaquil Curro, bienvenido a México Hola, muchas gracias ¿Qué expectativas tienes? ¿Cómo ves el panorama en todos estos días que has llegado a Mérida para prepararte de cara a este compromiso importante? Pues la verdad es que bien Me adapté el primer día al horario y lo que todavía no he conseguido adaptarme muy bien es a la humedad que hay aquí pero de momento poco a poco me voy adaptando mejor ¿Has tenido contacto con el toro mexicano? Lo que le llamamos en México el toro mexicano que también proviene de un encaste español en origen del Marqués de Saltillo pero bueno, con algunas particularidades distintas ¿Qué has apreciado, te has acoplado en estas tientas, tentaderos que has tenido en la Granera de San Salvador? ¿Cómo has sentido la embestida del toro mexicano? Pues la verdad es que el toro mexicano es lo que me dice todo el mundo y lo he podido apreciar que espera mucho más y hasta última hora no sabes por dónde te va a venir lo que sí que cuando tiene una embestida de calidad embiste mucho más sobre que el toro español y más despacio Y Curro Durán va a estar en el ruedo de Ishmaquil en un mano a mano con un torero nacido en Mérida Hernández Medina a quien tenemos el gusto de saludar Muchas gracias Antonio muchas gracias por estar en este programa y a la invitación Dos novillos para presentarte en tu tierra como novillero es decir, ya entras al ciclo de responsabilidades en donde las cosas no son obsequiadas ni son concedidas sino se tienen que ganar poniéndole los muslos a los pitones estando ahí muy cerca pisándole los terrenos y tratando de llevarte los triunfos a como dé lugar en esta etapa que comienzas Claro, es diferente cuando eres becerrista pasar a novillero la exigencia no es la misma que un matador pero se nota se nota la responsabilidad que tienes y tu propia insistencia por triunfar en el ruedo Has pensado en la responsabilidad inmensa de presentarte como novillero en un lienzo que seguramente va a estar lleno en un mano a mano con un novillero español que tienen sitio y que sabemos perfectamente que saben lo que quieren y tu que sabes también lo que quieres que has pensado de este compromiso Pues que la gente no va a tener preferencia uno va a salir a hacer lo que sabe y pues de todas todas buscar triunfar sea con un novillero que tenga sitio con uno que no lo tenga buscar tu forma de sobresalir por encima de los demás eso es lo que yo siento ¿Valor técnica o arte? Pues a mi forma de pensar yo pienso que es más valor que técnica y arte Bien y el domingo 15 a las 6 de la tarde gentiles aficionados dos horas antes que la del viernes y la del sábado se dará la tercera novillada de este ciclo internacional ahora sí con dos novilleros de la tierra y con otros dos mexicanos y con un becerrista y en este en este domingo domingo 15 participará y abriendo plaza un novillero local también de la tierra muy conocido de toda la afición Ángel Izama el Papo al quien saludamos con muchísimo gusto Muchas gracias buenas noches don Antonio muchas gracias por la invitación y que vamos a recordar que este año también estuvo en la Plaza México donde dio una vuelta al ruedo con un carisma notable que la gente le agradeció muchísimo y después te fuiste a España a debutar en aquellas tierras en una novillada que salió con muchísima fortuna porque has cortado dos orejas y has triunfado Pues sí la verdad que sí en México pues dimos la vuelta al ruedo no nos fue muy bien o sea contentos pero no satisfechos y pues se nos abrió la oportunidad de un sueño que veía yo muy lejano de ir a España y pues la verdad una sorpresa fue una sorpresa inesperada Ángel Izama el papo la afición de Yucatán que te está viendo este miércoles por la noche puede esperar ver a un papo distinto del que ha visto o más enriquecido o más sólido o qué traerá en el corazón un torero como tú Pues va a ver a un papo con muchas ganas con muchas ganas de triunfar de como todos queremos salir por ejemplo también el domingo creo que todos no solo yo todos los novilleros vamos a dar todo de nosotros para poder triunfar y creo que la gente de Yucatán va a esperar de papo ganas muchas ganas de triunfar Estará también abriendo plaza en el mano a mano de Curru Durán y Hernández Medina el rejoneador yucateco Cuauhtémoc Ayala a quien saludamos un poquitito lejos con permiso Gracias Antonio gracias y saludos a toda la afición yucateca siempre un placer estar en una plaza digo que representa una tradición en nuestro estado ya se dijo en la rueda de prensa hace un rato es una feria importante donde normalmente los tendidos se abarrotan y que es un compromiso verdad interesante estar allá con mucha ilusión nos estamos preparando todos los días tenemos algunos caballos en la cuadra nueva entonces muy ilusionados para llegar bien preparados para el sábado 14 esperamos ahí a todos nuestros amigos que nos acompañen hay alguna novedad en la cuadra hay alguna novedad en el planteamiento de la tauromaquia a caballo tan difícil a veces de comprender desde el tendido pero que siempre es del gusto de los aficionados si Antonio si hay novedades este tanto en la en la cuadra como en la tauromaquia como dices en la cuadra tenemos cuatro caballos nuevos que van a debutar yo espero debutar al menos dos esa tarde de Ximacuil que son el Zapata que es de sangre de Gastón Santos básicamente los cuatro caballos vienen del hierro de Gastón Santos el Zaire Amadeus y Venancio que le agradezco al licenciado Manuel Díaz el apoyo porque ese fue un caballo que me hizo llegar para trabajar para los compromisos que vienen y pues bueno trabajando con la cuadra anterior también que son seis caballos en total tenemos diez ejemplares y pues tratando de hacer siempre las cosas con mayor verdad más ajustados y tratando de disfrutarlo pero también que la gente salga con ese agrado de ver un toreo con riesgo un toreo que emocione Curro Durán Hernández Medina Andréla Gravera el Galo Ángel Dizama el Papo junto con Javier Castro José Sainz y José Granados integrantes de esta de este elenco importantísimo de novilleros elenco internacional que participará en el certamen de la Feria Yucatán 2015 en el lienzo Charro de Ishmaquil lleguen temprano la entrada es gratis viernes ocho de la noche sábado ocho de la noche y domingo seis de la tarde va a salir verdaderamente emocionado volvemos muchísimas gracias volvemos con Tauromagia